Si estás viendo este vídeo, es porque mi baraja Tsunami ya está a la venta. ¡Hey! ¿Qué pasa, Mojo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Majiki, bienvenido a un nuevo vídeo. Sí, lo que has escuchado al principio es totalmente verdad. He llegado a sacar mi propia baraja y ya está a la venta. Y en este vídeo os vengo a contar un poco el significado de la baraja, porque os dije por Instagram, que por cierto, si no me sigues en Instagram, lo tienes por aquí, y pues ahí puedes ver, por ejemplo, que saqué mi baraja y te voy contando mis cositas del día a día, ¿no? Pues eso, como iba diciendo, en Instagram os dije que os tenía que dar la explicación del significado de mi baraja, porque yo simplemente saqué la baraja, la enseñé en Instagram y ya está, no he vuelto a decir más nada, hice un sorteo y ahora mismo solo la tienen, creo que son 5 personas, 5 personas. Y ahora mismo solo la tienen 5 personas en el mundo, creo que son 5. Así que eso, hoy vengo aquí a daros la explicación de por qué se llama Tsunami y de por qué este diseño, ¿por qué? Bueno, como todos sabemos, un tsunami es una catástrofe natural, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí me dan mucho miedo las catástrofes naturales y todo lo que tenga que ver con la naturaleza que te puedas morir, pues eso. Y lo que más miedo me da es un tsunami, entonces pues no tiene más explicación, me dan mucho miedo estar cerca del mar, me dan mucho miedo los tsunamis, me dan mucho miedo las catástrofes naturales, pero sobre todo el tsunami y, en resumen, me da miedo el tsunami. Y os estaréis preguntando, ¿Yma por qué carajo hace una baraja de un tsunami si los tsunamis te dan miedo? Pues muy buena pregunta, amigo mío. Muchos de los magos nos gusta hacer magia por la calle, pero ¿qué pasa? O sea, que a algunos magos, por ejemplo a mí, pues nos da como respeto el ir y decirle, oye, ¿quieres que te haga magia a una persona desconocida? Porque te puedo decir sí, pero también te puedo decir que no, y te quedas como... ¿Sabes? Entonces, hay gente pues que eso, que le da miedo, que le da respeto, hacer magia por la calle. Y es totalmente normal, porque tú, imagínate, ponte en situación de ir así por la cara a una persona que no conoce, y tú voy a decirle, hola, ¿te puedo hacer un troco de magia y te grabo para subirlo a redes sociales? Pues la persona se te va a quedar como mirando así. ¿Perdona? Entonces, claro, hay gente que le da miedo, pero tener un miedo es algo malo. Lo mejor es superar ese miedo. Así que digo, vale, pues voy a hacer una baraja de mi propio miedo para así mentalizarme de que tengo que superar ese miedo. Y a la vez, como es una baraja, los magos también pueden utilizarla para quitarse ese miedo a hacer magia por la calle y lanzarse y que pase lo que pase. Porque es que no puede vivir con el miedo de, tío, es que voy a hacer magia por la calle, pero me va a decir que no, entonces mejor no le digo nada y al final acaba sin hacer nada. Entonces, más o menos, el mensaje que quiero transmitir es ese. Tener un miedo no es algo bueno, a ver, que tampoco digo que sea algo muy, muy malo, pero bueno, ya está. Y a veces, pues, te limita, ¿no? Entonces lo que quiero llegar a deciros es que intentéis superar ese miedo, sea como sea, y pues los magos que me estéis viendo, que cojáis una baraja, cojáis la baraja tsunami, os vais a la calle y os liéis a hacer magia, que luego es que al final no os arrepentís. Y nada, esa era la explicación y ahora voy a hablar un poco más de la baraja en sí. El diseño a mí me flipa, o sea, te lo juro, tanto el diseño de las cartas como de la caja, o sea, la caja, perdona lo bonita que es, es que es preciosa, te lo juro, me encanta. El ash es super, a ver si se enfoca, ahí, el ash es super, super bonito, de verdad, tío. Y los jokers están surfeando, a ver si encuentro, mira, hay un joker azul y otro con la ola rosa, y es super, es que me encanta, te lo juro, que es que estoy enamorada de mi baraja. Y ahora hay una noticia que no es muy buena, a ver, tampoco es mala, pero bueno, ahí está. Esta baraja no se va a ir haciendo continuamente, es decir, solo hay mil barajas en todo el mundo y cuando se acaben, se acabaron, no va a haber más, o sea que cuanto antes la consigáis, mejor. ¿Y dónde puedo conseguir esta baraja? Pues los chicos de Legends Playing Card son los que me han ayudado a sacar esta baraja y son los que van a venderla. Así que en la descripción os dejo la página web para que la podáis echar un vistazo y también consigáis la baraja Tsunami. Pero eso no es todo, la baraja tiene un precio, eso sí, pero yo tengo un código para vosotros, o sea que os va a salir más barato. El código es InMagic y con el código vas a tener un 10% de descuento. Así que te recuerdo, solo hay mil unidades de esta baraja y solo mil personas van a poder tener esta baraja, a no ser que una persona se compre mil barajas y entonces solo la pueda tener una persona. Pero en fin, que ya puedo decir que he conseguido uno más de mis sueños, sacar mi propia baraja y esto ha sido gracias a todos y cada uno de vosotros. Así que recuerda, la baraja la vas a poder conseguir en Legends Playing Card y con el código InMagic vas a tener un 10% de descuento. Recalco, solo mil unidades. Es que parece que es un número muy tocho, pero cuando lo comparas con toda la gente que hay en el mundo, pues la verdad es que no son muchas barajas. Así que hazte con la tuya cuanto antes, disfrútala y sobre todo supera tus miedos. Y por cierto, que se me olvidaba, cuando compres la baraja Tsunami, te va a llegar al correo una curiosidad más sobre esta baraja que te va a dejar loco. Y ahora sí que sí, me despido de todos vosotros, no sin antes recordarte que consigas tu baraja lo antes posible. Tenéis en la descripción toda la información y dónde la podéis conseguir. Y nada, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!